¡Gente, gente! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal, espero se encuentren bien, super bien, estamos en un nuevo video, el Liga Figueroa, no, no, este video me lo pidieron hace mucho, pero bueno, vamos a estar reaccionando ahora, el Liga Figueroa no lo conocía, lo conocí hace poco, me lo nombraron los tricks, así que vamos a estar viendo, no se ve que era defensa, mirá, no se ve que era defensa, de verdad, como fue el mejor jugador de la historia de Chile, según muchos, nada, pensé que era delantero, de verdad, viste, casi siempre son delanteros, volantes ofensivos, viste, número 10, Pero bueno, en este caso, defensor, es el mejor jugador de la historia de Chile, bueno, la gente lo puede dejar en los comentarios, vamos a verlo todos juntos, a ver gente, vamos con el video, a ver Fueron tan impactantes las cualidades futbolísticas de esta leyenda, que a pesar de jugar en la defensa, hacía que el equipo entero dependiera de él, para quienes tuvieron la dicha de verlo jugar en aquella época, pudieron disfrutar del mayor destructor central que Suramérica ha podido parir Don Elías Figueroa, el terror número uno del rey Pelé, así como escuchan, y créanme que no exagero en esto, ni siquiera el más grande goleador de la historia pudo superarlo Wow, ni siquiera Pelé, o sea que era un defensor que dejaba la vida, que dejaba la vida, viste, cuando a veces yo digo que la celebración chilena se destaca por eso, por la garra, o sea que puede venir de hace mucho esto, ¿no? Desde acá, mirá, también El rey Pelé en infinidades de ocasiones le suplicaba para que abandonara Chile y se nacionalizara como brasileño Nooo, no, 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 imagino que antes capaz era más fácil, ¿no? Poder ser de otra nacionalidad, nacionalizarse, pero no, mirá, o podía ser brasileño por alguien, por algún pariente, por alguna descendencia familiar, no lo sé eso Todo para que no se tuviese que enfrentar a él, sí, Pelé en vez de enfrentarlo quería tenerlo como su compañero en la selección Esto a tal punto de ponerle en una mesa un cheque en blanco, el rey Pelé le dijo al destructor chileno que pusiese la cantidad millonaria que él quisiera Si lo hacían en tan solo una semana lo nacionalizarían como brasileño La oferta era tentadora, el rey del fútbol en vez de enfrentarte te pide que te unas a él Y en cambio, además de una soñada fortuna, también formarías parte de aquella Brasil tricampeona del mundo Al lado de él, sí, el mismísimo rey Pelé, imagínense Difícilmente alguien rechazaría esta gloriosa oferta Pero el defensa chileno miró hacia atrás Vio a sus padres, familiares y amigos Vio a una afición chilena que a pesar de no ser tan monstruosa en el fútbol como Brasil Elías Figueroa sabía y veía que todo un país lo aplaudía y dependía de él en el campo Por ello decidió quedarse en Chile y no nacionalizarse como brasileño No, hermano, hermano, no, no Mis respetos a Elías Figueroa Por más que le den muchísimo dinero y quizás era humilde el hombre No, decidió por Chile, decidió por Chile Por más que, claro, futbolísticamente Brasil era superior a todos O sea, en ese momento era superior a todos Y eligió Chile, eligió Chile y de verdad, wow Wow, 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 wow O sea, no solo que debe ser el mejor del mundo O sea, me imagino como jugó al fútbol Sino como persona, como persona Wow, o sea, dejó la vida por Chile Muy bien, muy bien eso, hay que destacar eso Ya me llaman y me dicen, me ponen un cheque en blanco Y me dicen ahí, llénalo, pero para qué, llénalo y te nacionalizamos Y juegas inmediatamente por la selección brasileña No te preocupes, la demora, porque en menos de una semana ya eres brasileño Pero también pensaba mucho, mis padres estaban vivos en la época Porque mi papá se sentía tan orgulloso de mi Chile Y yo me sentía orgulloso de ser chileno De representar casi siempre, habían selecciones de América El chileno Figueroa Y si amigos, por esto y muchas cosas más Su historia a continuación merece ser contada El defensa destructor que se destaca como un acróbata Incluso a veces aplicando movimientos inspirados en un torero Haciéndole frente y poniendo su rostro al lado más hábil y peligroso de cualquier oponente Esto para inmediatamente salir jugando y recuperando con elegancia el balón Repartiendo fútbol del puro desde el fondo de la cancha A continuación la historia del gran Elías Figueroa Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok Y sin más preámbulo, empecemos Elías Ricardo Figueroa Brander nació en Valparaíso, Chile Un 25 de octubre de 1946 Como nota curiosa, desde muy pequeño tuvo complicaciones de salud Ya que una enfermedad infecciosa como la difteria le ocasionó problemas al corazón Cosa que también lo llevó a sufrir gravemente de asma Sin embargo, contra todos los riesgos Sus padres decidieron darle a su hijo una vida lo más feliz posible Pero desgraciadamente la enfermedad aparecería nuevamente Salir a practicar con la pelota era lo único que quería Pero tristemente no podía Le tocó permanecer un año entero en cama Imagínense el grado de ansiedad y angustia que tuvo que pasar Fuerte historia, no conocía la historia tampoco A sus 14 años regresaría al campo para nunca jamás salir de él Para el año 1961 integró al plantel profesional de Santiago Wanderers El club antiguo de Chile, Santiago Wanderers Mirá, y estuvo ahí Con tan solo 15 años No, 15 años Fue el más chico que debutó Futbolísticamente en primera división o no O no fue el más joven 15 años, imagino que sí El técnico vio en él sus aptitudes para que entrenara con jugadores aún mayores que él Por lo que debutó profesionalmente a esa temprana edad De inmediato quedó incorporado en el equipo Y de una también fue convocado a la selección de Chile Era increíble el cambio que su vida estaba dando Aquel chileno de 15 años causó el terror y el asombro a los brasileños Tenía unos reflejos de bestia y una capacidad innata para destrozar las estrategias ofensivas de sus rivales Él había luchado con su vida para estar allí en el campo Una de sus frases era la siguiente El área es mi casa y ahí entra quien yo quiera Esa era la seguridad que lo llevó al liderazgo entre sus compañeros Retomando su carrera en los clubes El joven dueño del área defendió durante 5 años los colores del club atlético Peñarol en Uruguay En donde en el año 1969 El mundo al fin vería una naciente rivalidad Esto entre el defensor Figueroa y el mismísimo Rey Pelé En plena final de la Supercopa Interamericana El partido quedaría 2 a 1 A favor del Peñarol de Uruguay Donde Elías Figueroa sería el mejor jugador del encuentro No dejaba concretar las estrategias de los delanteros Y esto enfurecía al mismísimo Pelé Al preguntar que edad tenía aquel joven destructor del área Supo que apenas estaba adentrándose a los 20 años Al saber esto Pelé se asustó Supo inmediatamente que la carrera de este joven apenas iba camino al... Claro, apenas comenzaba, ¿no? Apenas comenzaba Pelé, Pelé que... Muy goleador Pelé Muy goleador 1200 goles No sé Creo que contó hasta los goles que hizo en el patio de la casa ¿Viste? Sospechoso 1200 goles Pero bueno Si él dice que hizo 1200 goles Puede ser Le creemos La gloria Esas épocas eran de partidos rudos y violentos Esos que le gustaban a Elías Figueroa En donde recibía fuertes patadas y cabezazos en todo su cuerpo Quizás Chile no era tan letal en el ataque Pero en la defensa Tenían a la mayor bestia entre todas Pelé aconsejaba a los directivos de varios clubes en Brasil Para que lo ficharan Sería una estrella clave para la atracción de la liga brasileña Comprenlo antes de que Europa lo haga Decía Pelé Ya que sabía que el chileno estaba siendo tentado por ofertas del mismísimo Real Madrid El club inter de Porto Alegre de Brasil se propuso en adueñarse del jugador a fines del año 1971 El chileno aceptó en ir a la liga de Brasil Porque sabía que allí estaban varios de sus mayores rivales Entre ellos por supuesto Pelé Y él quería medirse solo con los mejores Y tras ciertas indirectas ante la prensa La bestia chilena dejó entrever que había ido a Brasil para declararle la guerra al rey Pelé Una rivalidad épica que muy pocos hasta el día de hoy pueden contar Con el Inter de Porto Alegre ganó el campeonato gaucho 5 veces seguidas Para el año 74 fue escogido como el mejor jugador de América Imponiéndose ante estrellas como Zico y Pelé en su propia nación Premio que recibiría magistralmente por 3 años seguidos Wow, no sabía todo eso O sea, 3 años seguidos mejor jugador Mejor que Pelé, que Zico Que Zico fue grandísimo jugador Y además, o sea, el premio es doble Es doble para Figueroa porque es defensor ¿Viste? Muchas veces a los defensores no lo tenemos en cuenta A los arriqueros Siempre elegimos el 9, el 10 Siempre, viste Los delanteros, los mediocampistas Ofensivos, como digo, ¿no? Siempre están Como que tienen un plus, viste En la mirada, viste Entonces Wow, o sea, que sea defensor Y que haya sido elegido el mejor jugador Por varias temporadas Y la verdad que es de destacar el doble Pero si supieran que más que rivalidad Pelé veía al chileno como a un gran aliado Ajuro quería que se nacionalizara como brasileño Era el central que podía darle la perfección a Brasil Tras varias reuniones con directivos y personal de la documentación brasileña Procuraban que el chileno aceptara la negociación de su nacionalización Es decir, querían pagarle para que dejara de ser ciudadano de Chile Y fuera ahora un brasileño por completo Todo para que vistiera la camiseta de Brasil en los futuros mundiales Un cheque en blanco en una mesa tambaleó por momentos su carrera Pero el gran Figueroa se negó en aceptar la propuesta de su rival Pelé lo quería como un aliado Pero Elías Figueroa siempre tuvo presente El sentir que la patria no se vende A pesar de la crisis económica y deportiva para la época que enfrentaba Chile Elías Figueroa decidió no cambiar su camiseta chilena por una brasileña El peso de su país y la afición de su sangre era incomparable De esta forma el gran Figueroa se convertiría en el chileno que lo ganó todo en Brasil Con su liderazgo en el club Inter de Porto Alegre Llegaron a la cúspide nacional por primera vez Y esto por partida doble El Inter obtuvo la liga brasileña Esto con la famosa anotación del chileno Don Elías Figueroa En la final ante el crucero Anotación conocida como el gol iluminado En donde a los 15 minutos del segundo tiempo Hubo un atardecer en el que toda la cancha se encontraba cubierta por una sombra Pero en el lugar exacto donde Figueroa salta y cabecea hacia el arco Un rayo de luz lo iluminó Es allí donde nace el legendario gol iluminado No, no lo puedo creer No lo puedo creer Un hecho histórico en el fútbol que quedó implantado por muchos creyentes Como un milagro de Dios a través del dueño del área No, no lo puedo creer No lo puedo creer, no lo puedo creer Un aro de luz, un círculo de luz Y justo ahí cabeceó Figueroa, Elías Figueroa Y fue gol Wow Y si hermanos, Elías Figueroa jugó profesionalmente hasta sus 36 años de edad Se dice que si no fuese por todas las enfermedades que padeció en su crecimiento como niño Fácilmente hubiese defendido el campo hasta quizás más de los 40 años Tras varias temporadas ahora jugadas en Chile y una en los Estados Unidos Le diría adiós al fútbol en el año 1982 Mirá, jugó para el Colo Colo Jugando para el Colo Colo FC de su tierra chilena Y si amigos, esta ha sido la historia de una leyenda, una fiera del fútbol Esta ha sido la historia del quien es Jugador, que jugador que me encantan O sea, esos jugadores Vieron los centrales, los defensores que meten, que ponen garra No, esos jugadores me encantan, me encanta para mi equipo eso Para muchos, el mayor defensa central en la historia del fútbol en Sudamérica Esta ha sido la vida del gran Elías Figueroa No, 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 no ¿Por qué no vi el video antes? ¿Por qué no lo vi antes? ¿Me lo habían recomendado? Wow, una historia no solo futbolísticamente Sino de superación Con sus problemas desde niño Después que quisieron pagarle para que se nacionalice No, 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 jugamos para Chile, dejamos la vida con Chile No importa que Brasil sea más grande, que sea mejor Que tenga más estrellas, no, no, no Yo nací chileno, mis padres son chilenos Y vamos a jugar para Chile Dijo Elías Figueroa, jugó para Chile La rompió, se fue a Brasil Fue el mejor jugador por varias temporadas No, no, una vida espectacular Y bueno, creo que sí Creo que por lo visto acá Y debe ser, sí, el mejor jugador de la historia de Chile O sea, no sé quién se le puede llegar a poner a la par No sé si alguno desde ahora Pero no creo, no creo desde la generación dorada Lo pueden dejar en los comentarios Si alguno se le puede poner cerca o es mejor Para ustedes, quién puede llegar a ser Espero que les haya gustado Me encantó, de verdad Me encantó Me gustaría saber más sobre Elías Figueroa Y bueno, me puede dejar alguna recomendación Suscríbete al canal si no estás suscrito Dale like, por favor Y nos vemos en el próximo video Un abrazo grande Espero que estén súper bien Que tengan una hermosa semana La mejor semana del mundo Los quiero mucho Chao